Las autoridades encargadas de la tramitación en la Agencia Nacional de Tránsito se ven preocupados por lo difícil que les está costando erradicar a los tramitadores que ofertan servicios para engañar a la ciudadanía. Lo que hemos estado estableciendo son operativos con la Policía Nacional que nos está ayudando a fin de evitar que las personas se ubiquen en la parte de afuera y capten al usuario, porque yo me doy cuenta, yo siempre observo, entonces bajo esta situación, como les comenté otra vez, estoy en proceso de conseguir unas cámaras de seguridad que van a ser ubicadas en la parte exterior así como en la parte interna para mantener un enfoque claro de cuáles son las personas que van a realizar su trabajo. Asimismo, enfatizó que tiene reportes de cuáles serían las personas inescrupulosas que estarían engañando a los usuarios. No se dejen engañar, porque a lo mejor con esto de los señores tramitadores lo que hacen es coger y querer hablar con alguien, pero adentro están siendo monitoreados por mi persona y por otros funcionarios más. De igual manera, no saquen turnos en la parte exterior, en los ciber que están al frente de la agencia, porque después les roban su número de cédula y ese número ya previo a que se cumple el plazo le cambian el turno y le venden a otro. De igual manera, expresó que el permiso para el uso de vidrios polarizados en los vehículos únicamente lo pueden conceder la dirección ejecutiva. Esta advertencia se da porque los operativos de control se mantienen en las vías estatales y urbanas de toda la provincia y país, en donde el retiro de las películas polarizadas forman parte de las acciones ejecutadas por los uniformados. No puede nadie más a nivel nacional emitir un permiso para el uso de vidrios polarizados, solamente para ministros, viceministros, subsecretarios, gentes de alto rango y también las unidades de transporte de valores, TEPCOL, que son las que se emplean para transportar valores, son las que están autorizadas para tener sus vidrios polarizados. Ya se han reportado algunos asuntos de ciudadanos que han sido engañados. Al menos tres casos se presentan por día, indicó.